Hola, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno y soy investigadora de la Casa de la Literatura Peruana y en esta oportunidad me gustaría compartirles un video sobre César Vallejo y la poesía documental. Muy bien, en ese sentido, pensemos en un poemario como España aparta de este cáliz, que aparece en 1939. Vallejo compone este poemario en un momento en el que la prensa impresa era un medio importantísimo para mantenerse al corriente de los acontecimientos del mundo. En ese sentido, existía una multiplicidad de medios como periódicos, boletines, revistas, fanzines, entre otros, desde donde los lectores recuperaban esa información del mundo global. En ese sentido, podemos afirmar que Vallejo sigue los acontecimientos de la guerra civil española desde esa actitud a través de la prensa de su contemporaneidad. En sí, Vallejo no estuvo en contacto directo con dichos acontecimientos, sino en dos ocasiones, cuando visita las trincheras en una misión documental para el Consulado de España en París y en una segunda oportunidad, en donde participa en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Su actitud es la de un tercero que expecta los acontecimientos sin participar de ellos directamente. Sin embargo, no es que la voluntad de posicionarse como testigo directo o como un participante directo le sea ajena, pero fueron las condiciones de sus últimos años las que también se lo impidieron. De todo ello, entonces, es que surge España apartada en este cáliz, un poemario que, como dije hace un momento, vería a la luz una vez fallecido el poeta hacia 1939. Hablamos aquí de poesía documental porque nos referimos a un tipo de poesía que, a partir de la mediación de la prensa y otras formas culturales, que es que Vallejo incluye ciertos acontecimientos, personajes y escenarios de dicha actualidad que tiene frente a sus ojos o que más bien va recuperando de estos medios que comentábamos. Hay una cuestión, entonces, de la actualidad con respecto a la creación. La cuestión de la inmediatez de los acontecimientos es lo que distingue la forma de su escritura. Como ha señalado Julio Ortega, este libro está construido como una evolución isotópica de la guerra a tal punto que hay un momento de la protoescritura en que la batalla se desarrolla mientras se hace el poema. Vallejo reemplaza una batalla por Talavera en el manuscrito y tacha Teruel e incluye Irún en otro poema. En uno más, Irún y Toledo están tachadas y en otro nos dice que en Madrid, Bilbao y Santander los cementerios fueron bombardeados. Cada batalla son todas las batallas. Por lo demás, los acontecimientos se suceden inciertos, se superponen y las plazas se ganan hoy y se pierden mañana. Asimismo, otras materialidades de la época como la cartilla escolar antifascista para la alfabetización de soldados y milicianos en tiempos de guerra fue de vital importancia. Aquella cartilla que contenía ejercicios de reacción, operaciones matemáticas básicas y cuyo motivo central de producción fue posibilitar que los soldados y campesinos fueran letrados, estaba orientada a tener una mejor formación de aquellos que se constituían como militantes socialistas. Existe una hipótesis de que Vallejo escribió algunos poemas del manuscrito de España, de España aparte de Miste Calis, en las páginas de ejercicios de dicha cartilla. Pero esto todavía está por comprobarse. Este hecho, de ser cierto, le daría una mención sumamente importante a las fuentes y a la preocupación de Vallejo por incluirse dentro de un documento de su tiempo y que además estaba orientada hacia la alfabetización. Hay una vinculación directa a esta cuestión en el himno a los voluntarios de la República, en el que Vallejo indica por el analfabeto a quien escribe. Podemos ver un ejemplo de ello además también en el poema 3 de España, aparte de Miste Calis, dedicado a Pedro Rojas, un soldado, digamos, o un personaje que emula un soldado caído en acción. En él, Vallejo escribe, Solía escribir con su dedo grande en el aire. Vivan los compañeros, Pedro Rojas, de Miranda, de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertes. Y luego añade, Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito. Vivan con esta B de buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir. Este vivan está escrito, la primera con B labial y la segunda con B redonda. Se sabe que Vallejo se basó en un fragmento del libro Doy Fé, que es un estremecedor testimonio de Antonio Ruiz Vilaplana, publicado en 1937 sobre los afiebrados, digamos, meses de la guerra civil española, en los cuales también Vallejo habría escrito los poemas de España, aparte de Miste Calis, según Giorgette de Vallejo. El autor narra el hallazgo del cuerpo de un campesino anónimo y al interior de su bolsillo dice que se encontró un papel rugoso y sucio en el que, escrito el lápiz, torpemente se leía, avisa a los compañeros, a todos los compañeros y marchar pronto, nos dan de palos brutalmente y nos matan, como lo ven todo perdido, no quieren sino barbaridad. Es de estas perspectivas que se puede hablar de una poesía documental como una forma de escritura que marcha al tiempo de los acontecimientos y que no borra la historia de la que es espectador, sino que la recupera a través de personajes, soportes y otros medios culturales disponibles para el poeta en la época. Gracias. Gracias.